¡Ale! Dime si es verdad lo que yo voy a contarte Oye, dime si es verdad lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale Pero no me importa na' lo que sigan comentando Aquí le estoy demostrando que soy bravo de verdad Dime si es verdad lo que te sigo contando Pero dime si es verdad lo que te sigo contando Me estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos Para guarachar conmigo el ritmo que estoy brindando H.R., H.R. Boncó y yo sigo guarachando H.R. Boncó y yo sigo guarachando Por este vil ando en el timba, Gianni Rodríguez tumbando H.R. Boncó y yo sigo guarachando Con la típica señores, Adalberto está gozando H.R. Boncó y yo sigo guarachando 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 Y yo sigo guarachando Porque Bravo está cantando Y yo sigo guarachando Guarachando, guarachando Y yo sigo guarachando Camino Orete Ah, Orete se votó Ah, Orete se votó Ah, Orete se votó Y yo sigo guarachando Guarachando, guarachando Y yo sigo guarachando La rumba me está llamando Y yo sigo guarachando Los caballos se están soltando Y yo sigo guarachando Pero dilo como yo Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Con la típica acabando Y yo sigo guarachando Aunque me sigan criticando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Rumbiando, rumbiando, rumbiando Y yo sigo abarachando